La rata, compatibilidad con otros signos para el 2019. Rata con rata, buenas relaciones. Rata con buey, buenas relaciones. Rata con tigre, neutralidad o desinterés. Rata con conejo, posibilidad de desacuerdo. Rata con dragón, excelentes relaciones. Rata con serpiente, buenas relaciones. Rata con caballo, tensión, desacuerdo. Rata con cabra, posibilidad de desacuerdo. Rata y mono, excelentes relaciones. Rata con gallo, neutralidad o desinterés. Rata con perro, excelentes relaciones. Rata con cerdo, buenas relaciones. Rata y su amigo secreto. Los amigos secretos se consideran las uniones más compatibles del zodiaco. El amigo secreto de la rata es el buey. Se admiran mutuamente y coinciden en el amor a la familia y la necesidad de seguridad. El buey dará una visión práctica a los proyectos que inicie la rata. Estas han sido las predicciones para el 2019. No olvides suscribirte al canal y tocar la campanita. Así recibirás las notificaciones de los próximos vídeos de la rata.